Sigo siendo nadie, sobrado estilo Me fijo en los detalles, no pierdo el hilo No les hagas caso, vente conmigo Si en la cama tú y yo juntos nada más que hacemos ruido Por ti me apunto a baile, si quieres que rabien Los caminos del destino con esfuerzo y coraje Quieren contrato, no lo firmo ni en braile Antes estaba ciego, ahora va bien Quieren que cambien las estrellas desde el palco Tus trazos yo los calco, seguimos en pie El corazón sigue intacto Aquellas fotos acabaron en un charco Por la calle más oscura se acabó perdiendo marco Marco los ritmos que esperabas Las peores personas son las menos señaladas Pura bamba va pa' arriba, no hay bajadas El que menos me quiere acabará comprando entradas Pura y poco por mucho que cueste No me abran la puerta, no se moleste Salgo del curro pensando en el siguiente Tema de la maqueta que suene potente Con la música agrandamos la familia Solo tengo rap puta, esa es mi biblia Riéndome del mundo como Kilian Mbappé, tú mírate lo de la envidia Que ya me sobran odiadores, vigilantes y fake friends Toda tu movida don't make sense Aparte tengo que pillar ese Benz y conducirlo a lo de Niro Por la 413 me dice Nike Aseguramos la victoria como Mikey Estoy leyendo tu mirada, es un kanji Desde Madrid me llega un beat que suena tranqui Nada que ver con esa mierda de type beat Rapeo como piezas un AP Tic tac, tic tac, we got the flash Angelito me soltó la música y das, yeah Nada más que se lo mande ya es otro classic Como en un sueño despierto, no sé qué coño significa lo correcto Vamos por encima, necesito un aeropuerto Nunca aterrizamos, disfrutamos el momento Y la vida pasa, más grasa, más fuego al caldero Y que no falte en esta casa el dinero Mañana tengo que currar otra vez la misma mierda Lo hago solo por lo que yo quiero Ya no lo hago solo por lo que yo quiero Linda